Faltan todavía 10.000 millones de pesos. Quisiera ponerlo en contexto para que la gente entienda lo que significa eso para Teletón. Teletón necesita 35.000 millones de pesos al año para poder realizar las más de 1.000 cirugías que se hacen al año, las más de 30.300 prótesis que se regalan rápidamente a más de 10.000 niños que la necesitan. Tantos otros servicios y ayuda que se les prestan. Veíamos la historia de Cintia que ya habló también de ese apoyo emocional, de esa pretensión, de ese apoyo también psicológico hacia ella y hacia su familia. La labor de Teletón no puede parar. El eslogan de este año lo dice Teletón, que lo asociende en realidad. Teletón es todos los días. Así que te pedimos por favor, lo bien lo he hecho, lo hagas. Contamos con ellos, contamos más que nosotros. Es un tiempo complejo y ojalá lleguemos a la meta. Eso se ha vuelto a castigo.